¿Cómo están la muchachada? Hoy te traigo la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus y además te explicaré cómo solucionar los problemas que a veces me cuentan en los comentarios. Así que quédate a ver el video para que puedas sacarle el máximo provecho a la mejor versión de WhatsApp Plus, febrero 2024, que además son compatibles con todos mis temas personalizados. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y ahora sí, ¡continuamos! Y una de las primeras cosas que les voy a comentar es cómo evitar que se pierdan tus stickers, ya que me han dicho muchas veces que al momento de crear la copia no se recuperan los stickers. Para eso vamos a tener que crear un grupo en WhatsApp con alguna persona de nuestra confianza y en ese grupo le vamos a compartir todos nuestros stickers, o al menos los que más utilizas. Así que reenvía todos tus stickers antes de que te pases de un WhatsApp cualquiera, inclusive el normal, hacia WhatsApp Plus o cualquier otro mod en general. Así no perderás ningún sticker. Lo que también he visto es que a algunos no les gusta tener aquí la barra de acciones en la parte inferior, quieren que esté en la parte superior. Así que para eso solamente entramos a los tres puntitos y vamos a mods, o en todo caso a Plus Configuraciones, según el WhatsApp Plus que tengas, luego a Pantalla Principal y ahora escogemos Barra Superior. Aquí en la primera opción, Estilos de Interfaz de Navegación, vamos a escoger la última opción, la que dice WhatsApp All UI, ya que esa es la configuración anterior donde la barra de acción estaba en la parte superior. Así que lo único que faltaría hacer es solamente regresar y luego se va a reiniciar el WhatsApp y ya podremos ver en la parte superior nuestra barra de acción para poder desplazarnos entre chats, grupos, novedades, contactos, comunidad, lo que tú quieras. Todos los WhatsApp Plus, incluso los de Yesimods, que suelen ser los más inestables, todos los WhatsApp Plus al momento de salir tienen sus funciones operativas, como ver mensajes borrados, ver fotos más de una vez, ver estados eliminados y mucho más. Si en tu caso, estas funciones ya no están operativas, tal vez la versión que tú tienes ya requiere actualizar. Y aquí te digo cuál de todos los WhatsApp Plus funciona mejor el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a entrar a la primera opción y hacemos clic. Al entrar a la página, vamos a hacer clic donde dice WhatsApp Última Versión Febrero 2024. Y ahora vamos a ver una pequeña descripción con todas las ventajas que tienen las opciones y las versiones de WhatsApp Plus. Aquí en este botón naranja vamos a descargar. Pero antes te voy a mostrar los temas personalizados que están divididos por categorías. Hay temas femeninos y estéticos, temas oscuros, temas neón, temas de anime en dos volúmenes, porque hay bastantes temas de anime, temas de superhéroes y villanos, dibujos animados, videojuegos, temas de series y películas y muchos, muchos más temas. Pero en este caso, para modo de ejemplo, vamos a entrar a los temas de videojuegos. Una vez dentro, vamos a desplazarnos a la parte de abajo y vamos a ver los muchos temas que he desarrollado en relación a videojuegos que ustedes mismos me han pedido. Por ejemplo, de Mortal Kombat, de King of the Rim, de Laff of Us, de Dota, Crystal Maiden, de Combate Mortal Sub-Zero, Luigi, Mario Bros., la versión de 8-bits, cualquiera y muchísimos. Por ejemplo, vamos a descargar este, hacemos clic y directamente nos lleva a un enlace de Mediafire. Así que solamente hacemos clic para iniciar la descarga y ya está instalado en nuestro dispositivo. Así de fácil. Pero ahora vamos a lo que nos compete. Como te decía, vamos al botoncito naranja para acceder a la lista de la última opción de las principales versiones de WhatsApp Plus. Por ejemplo, tenemos la versión Fowat que está en su versión 9.98 y es la más actual de todas. La versión 17.60 de AlexMods es muy buena, pero hace mucho tiempo que no se actualiza, ya más o menos como dos meses y pico. También hay otras versiones, como por ejemplo la de JesseMods, que la 60.25 es la última versión fiable, salió otra, pero no es tan estable. Y la ventaja de Fowat es que se actualiza cada dos o tres semanas, muy seguido, lo cual hace que siempre tenga muy buena compatibilidad. AlexMods, cuando saca su versión, es tan buena como Fowat, pero no necesariamente esto perdura en el tiempo, ya que a veces se actualiza cada dos o tres meses. Y en realidad no importa cuál de estas dos te instales, ambas son muy buenas, pero depende cuál de ellas se ha actualizado último. Así que por ahora vamos con Fowat. Ya cuando se actualice AlexMods, bueno, te recomendaré esa, pero en este momento Fowat es la que está más actualizada. Así que vamos a descargar y nos llevará directamente a un enlace para descargarla desde Mediafire. Hacemos clic y ya inicia la descarga. Bueno, yo ya lo tenía descargado, así que vamos a pasar al siguiente punto. Una observación, si tenías una versión anterior de WhatsApp Plus Fowat, puedes actualizarla ejecutando el instalador directamente, sin tener que crear copia ni mover nada. Pero si tenías YesyMods o AlexMods y quieres instalar Fowat, tendrás que hacerlo desde cero. Y para instalar desde cero, lo que tendremos que hacer es entrar a los tres puntitos y luego vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos hasta la pestaña de chats y al entrar en chats, vamos a bajar hasta la opción crear copia de seguridad. Si tienes el WhatsApp normal, primero te preguntará si quieres guardar tu copia en el Google Drive o en la memoria interna. Ponle nunca en Google Drive para que se cree en la memoria interna. Y una vez que le damos a crear copia de seguridad, esta copia se va a crear rápidamente, también dependiendo del tamaño de información que tengas. En este caso, como ves, es alto aquí, aunque yo tengo como tres años de mensajes guardados en mi celular. Y listo, una vez creada la copia, vamos al siguiente paso. Lo que tenemos que hacer ahora es entrar a nuestro administrador de archivos. Y aquí vamos a desplazarnos hasta entrar a la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android está la carpeta media. Y dentro de media vamos a ver una carpeta que se llama con WhatsApp, que tiene este icono verde, lo cual nos indica que está enlazada a nuestro WhatsApp. Así que vamos a tener que cambiarle de nombre. Le voy a poner WhatsApp, bueno, con WhatsApp, voy a renombrar primero. Y le voy a poner con WhatsApp 2024. Ya tú ponle el nombre que quieras. Lo importante es que sea un nombre diferente. 2025. Bueno, 2024. Aceptamos. Y al cambiarle de nombre, por cualquier nombre, vas a ver que ya desapareció el icono que indicaba que estaba enlazada a tu aplicación de WhatsApp. Quiere decir que ahora esta carpeta no se va a borrar porque WhatsApp no va a identificar que esta carpeta es parte de la aplicación. Y no vamos a borrar haciendo clic sostenido y luego desinstalando sobre este botón. La forma más correcta de desinstalar nuestro WhatsApp es yendo a la misma Play Store. Entramos a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. En lugar de abrir, vamos a entrar a la opción de WhatsApp y vamos a hacer clic ahora en desinstalar. Hacemos clic y nos preguntará si queremos confirmar la desinstalación. Le damos desinstalar y de esta forma tendríamos una desinstalación mucho más completa que simplemente borrando la aplicación. Y una vez que ya descargaste la aplicación, simplemente la ejecutamos. Si tenías la versión anterior de Fawad, te indicará si deseas actualizar. Pero en este caso, como ya hemos desinstalado una versión diferente de WhatsApp, vamos a instalar. Y esta instalación es rapidísima, como ves. Y una vez que termina de instalar tu mismo celular, tu mismo dispositivo, se va a encargar de revisar la aplicación. Y una vez que se verifique que la aplicación es completamente segura, simplemente abrimos la aplicación. Y lo que sigue a continuación es darle todos los permisos que sean necesarios. Bueno, hay que activar todos los permisos para asegurarnos que funcione correctamente nuestro WhatsApp Plus. Escogemos el idioma y en este punto nos vamos a detener, porque antes de continuar con la instalación de nuestra cuenta, debemos hacer algo importante. Vamos al navegador de archivos y vamos nuevamente a la carpeta Android, luego Media. Y aquí vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp. La vamos a eliminar porque esta carpeta no contiene nada por ahora. Y la carpeta que sí tenía nuestra copia es con WhatsApp, en este caso 2024. La voy a renombrar para que tenga el nombre real que debe tener para que sea detectada por el WhatsApp Plus. Aceptamos. Y ahora vamos a ver que apareció el icono verde que indica que ya es reconocida por la aplicación. Entonces, regresamos nuevamente a nuestro WhatsApp. Y ahora sí, vamos a continuar llenando nuestros datos para que reconozca tranquilamente nuestra copia de seguridad. Y asegúrate siempre de dar todos los permisos para que pueda acceder a tus contactos, cargar la copia de seguridad, guardar tus archivos, y todo funcione correctamente. Como en este caso, que ya reconoció la copia de seguridad y, bueno, va a terminar de instalar la copia dependiendo de qué tan grande haya sido tu información. Y eso sería todo. Ya tienes la última versión de WhatsApp Plus, que de paso, como te vuelvo a repetir, es la más funcional el día de hoy, en el mes de febrero 2024. Y es que, aunque la versión de WhatsApp Plus de AlexMods es una de las más confiables, sobre todo la más confiable de las versiones antiguas de WhatsApp Plus que se han venido desarrollando en los últimos años, esta versión de WhatsApp Plus de Fowat tiene la ventaja de que la prioridad de esta versión es hacer que tu WhatsApp siempre esté operativo sin ningún riesgo de que baneen tu cuenta. De hecho, es la característica principal por la cual siempre sacan más y más actualizaciones. Y antes de que te vayas, te dejo el último video de WhatsApp estilo iPhone y también un video de mi nuevo canal de YouTube donde hablamos de tus películas favoritas y de tus personajes favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito, bye.